Hola, el día de hoy quiero comentarles sobre los programas de posgrado con que cuenta el Centro Internacional en Política Económica. Nuestros programas están relacionados con los temas y núcleos de investigación que se desarrollan a lo interno del centro. El primer programa del cual quiero comentarles es la maestría académica en política económica. Es un programa regional, eso quiere decir que recibimos estudiantes tanto nacionales como de la región centroamericana y del Caribe. Es un programa que cuenta con cuatro énfasis o cuatro especialidades. Una especialidad en desarrollo sostenible y economía ecológica, otra especialidad en comercio internacional, una tercera especialidad que tiene que ver con la economía de la innovación y un último énfasis o especialidad que trata los temas relacionados al mercado de trabajo. Este es un programa que además cuenta con una acreditación de un ente regional. Los otros dos programas son profesionales. Contamos con una maestría en gerencia de comercio internacional, la cual es una maestría que desarrolla competencias y habilidades gerenciales ligadas al comercio, en donde también se abordan temas de logística internacional, de mercadotecnia, de prospección de mercados, entre otros. El último programa del cual quiero comentarles es un programa en gestión y finanzas públicas, que si bien está enfocado a interesados que laboran en el sector público también se enfoca hacia aquellas personas que tienen algún vínculo. Tratamos de abordar el tema de las finanzas públicas desde una perspectiva económica, por lo cual obviamente en este programa se desarrollan temas que tienen que ver con la microeconomía del sector público, con el análisis macroeconómico, pero también con las finanzas como tal. En este sentido quiero invitarles a que nos busquen y se interesen por nuestra oferta docente. Gracias.